Saludos hermano, bendiciones. Saludos, saludos, bendiciones para usted también hermano, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de compartir la noche de hoy con usted. Amén, amén, igualmente, gracias, gracias, se le agradece. ¿Cómo está usted y toda la familia? Gracias a Dios estamos bien, usted sabe que dentro de lo que cabe se puede decir que estamos bien, cuidándonos, protegiéndonos, pasé por una situación un poquito incómoda con mi esposa y el hijo mío más pequeño que dieron positivo, pero gracias a Dios ya dieron negativo y ya estamos dándole las gracias a Dios y usted sabe, con fe en Dios de que esto pronto pueda cesar y nosotros podamos volver a la normalidad. Pero ya le hicieron todas las pruebas pertinentes y está. Sí, gracias, ya gracias a Dios, sí, ya dieron un par de pruebas rápidas también la PCR y ya dieron negativo, ya gracias a Dios. Estamos viviendo normalmente como familia de nuevo porque fue un poquito hostigante y también un poquito preocupante a la misma vez también el distanciamiento familiar, o sea, con mi esposa, con mi hijo. Pero como le dije, nosotros somos gente de fe y ya gracias a Dios estamos bien. Nosotros aquí pasamos un momentito de penuria, penoso y triste a la vez porque mi suegra y mi esposa se estaban sintiendo mal, pero en nuestro caso, gracias a Dios, todo llegó negativo y la gente no entiende, principalmente en nuestro país, tantos mensajes positivos que ustedes le llevan a nuestra gente de que entiendan de que esto no es un juego. Realmente sí, o sea, es todavía mucho más penoso porque siempre tenemos nosotros que estar en primera plana como, o sea, no en cosas buenas porque muchos países hicieron su cuarentena, todo se adaptó a las reglas, a las normas y de la única manera que nosotros lo podemos ayudar es quedándola en casa y el distanciamiento social, pero lamentablemente, y es penoso decirlo porque somos dominicanos y los dominicanos como que no entienden, no entienden hasta que no le sucede algo cerca o hasta que no le sucede alguna desgracia a algún familiar cercano para que ellos puedan entender, pero ¿qué le podemos hacer? O sea, lo que tenemos que seguir dándole gracias, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios que meta su mano, que pronto encontremos una cura para eso que está sucediendo mundialmente y que, como le dije, ya podamos ser el dominicano, el dominicano es una persona alegre de sí y entonces, tú sabes que se le hace ya está un poco difícil quedarse trancado en casa. Yo, gracias a Dios, he podido hacerlo y voy a seguir hasta donde tenga que seguirlo y les salto a cualquiera, a cualquiera que me esté escuchando, que por favor que lo hagan porque de verdad que es algo serio y muy peligroso. Esta entrevista la va a ver miles y miles de gente porque la subimos a nuestro canal de YouTube, gracias a Dios, nuestra entrevista tiene mucha aceptación y así será el mensaje positivo y tan bonito que usted le está llevando y verídico a la vez porque ya usted vivió esos momentos tristes, pero a mí me entristece y me avergüenza ver nuestro país, nuestro pueblo tirándole piedra a la policía y a la guardia. Vi unos videos anoche que son increíbles por lo del toque de queda. Sí, es lo que te digo, la ignorancia que nos rodea realmente porque a fin de cuentas ellos entienden que son ellos los que tienen razón y que la policía está equivocada y que pleito y que abusadores y que un sinnúmero de malas palabras y no entienden que esos policías también tienen una familia a los que ellos tienen que ir a su casa y rendirle cuenta y son muchos los policías que han dado positivo, son muchos los médicos que han fallecido tratando de ayudar y tratando de curarnos y de cuidarnos y así nosotros cogemos conciencia de la cosa que de lo serio, que es la cosa que está sucediendo, pero como te dije, hay que seguir para adelante y todo el que pueda que se cuide y que se proteja para que no haga en lo adelante un cuento que le llene de tristeza porque como te dije, nosotros somos alegres, el dominicano es bien alegre, nosotros queremos siempre estar contentos y realmente la situación ahora mismo que estamos pasando es un poco penosa, un poco difícil, pero son cosas que pasan. gracias a Dios que su esposa y su hijo están bien, que eso es lo importante gracias, gracias hermano tiene ahí varios amigos, colegas es Eduardo Ramírez, mi hermano, gracias, todo está bien, gracias, pero yo no te puedo dejar de decir Eduardo Ramírez tiene una cría de burro que vende por si tú quieres comprar Eduardo, perdóname, eso es chencha, perdóname hermano, sabes que te quiero mucho, te quiero de verdad yo quiero a Eduardo como un hermano, un muchacho tremendo, tremendo muchacho, además de su hermano Ramón también, que son muy pana mío también si, ya lo entrevistamos por aquí, por ahí está Constanza, tu amigo José Constanza eh, Constanza hermano mío, ahí bien, creo que fue el hijo de él también, que lo vi bateando un menor, un prospecto ahí, que el prospecto que meta mano, que lo vi bien y ese hermano mío José Constanza también Constanza quiere comprar burro que vaya, que hable con él, mire hermano, eso fue una chencha, eso fue Vera que me dijo, José Vera porque me dijo que diga esa cosa por ahí está mi compadre Roberto Hernández, le envía saludos también saludos, bendiciones, bendiciones bueno, entrando en tema del béisbol, gracias a Dios, estamos alegres, su familia está bien Francisco Javier Cordero, cariñosamente Coco ese ese nombre de llamarle, el nickname como dicen los gringos, Coco, ¿de dónde le nace? tú sabes que, eh, ya lo he dicho en un sin número de entrevistas, y he dado varias versiones eh, la versión que más se ha dado es, de que es, eh, la primera, ellos, como los gringos suelen cortar los nombres ellos acogieron las primeras, las últimas dos letras de mi primer nombre, que es Francisco la primera dos letras de mi apellido, que es Cordero, y esa es la versión que más, eh, se ha dado en los medios, pero también es porque el señor Top Jones, un ex cerrador, un ex jugador de Grandes Ligas también que, que, fue mi cerrador, cuando yo subí en Grandes Ligas, el ex cerrador de los Tigres de Detroit yo pertenecía a la organización de Detroit, él decía que yo parecía un poquito al luchador Coco Beware de la WWE, de la WWE, él decía que yo me parecía un poquito a Coco Beware, que creo que era que andaba con la cotorra en el hombro como él, y ese de por ahí, pero el caso de que por ahí fue que se ligó el nombre y, y tú sabes que aún no lo conocen más por el, por el apodo que por la misma, por el mismo apellido porque donde quiera que voy, se refiere más a Coco, 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 tú sabes que, que cualquier otro o sea que, ellos le ponen un nickname a uno y ese nickname se crece y es el, lo reconocen mundialmente Sí, pero lo que seguimos a Coco lo conocemos por los 349 juegos que salvo en Grandes Ligas 329, 329, 329, sí Me fui con 20 No, pues no son malos, ¿no? Lo que pasa es que después, si me quedo con ellos va a ser trampa porque tú sabes que Fernando Rony tiene 327 y está ahí a ley de dos juegos para alcanzarme y tres para pasarme entonces si me ponen 349, oye, me roban, me van robando 20 pero no, no, de verdad que, gracias a Dios, me siento súper orgulloso, o sea, de mi carrera en sentido general, tuve una carrera maravillosa, así la puedo llamar una carrera sin ningún desperdicio porque no me había envuelto en ningún tipo de problema todavía es la fecha que ya tengo desde el 2012 que no acciono en Grandes Ligas, o sea, ya he retirado y le doy gracias a Dios por ayudarme o dejarme ser de la forma que soy y de no caer en ninguna tentación y tampoco meterme en ningún tipo de problemas dentro ni fuera del terreno se nota ahí, hay muchas expresiones de cariño, ahí está Héctor Luna expresando su cariño hacia el coco mi hermano Luna, felicidades, bendición de hermanos, se le quiere es difícil verlo en todo este tiempo, pero algún día será, algún día será están los tigres activos, tres veces al juego de estrellas Sí, tres veces al juego de estrellas eso, te digo son cosas que hoy en día yo me siento aquí en mi casa y hablo tanto con mi familia como amistades, personas como tú que siguen la carrera de uno y uno ve los logros o sea, lo que uno pudo lograr por la bendición de Dios, porque todo esto empieza como un sueño, o sea, tú como niño empiezas como un sueño yo particularmente, nunca en mi vida pensé que yo iba a llegar a jugar Grandes Ligas tú sabes que son tiempos diferentes al tiempo de hoy al tiempo de nosotros, como dicen la vieja guardia en ese entonces, cuando yo yo solamente quería ser pelotero profesional para que dijera mire, ese muchacho está firmado tú sabes, como se decía anteriormente hoy en día ya los jóvenes ya tienen como un enfoque de jugar Grandes Ligas y los bonos lo van ayudando pero entonces tú sabes, lo que yo en ese entonces quería era ser pelotero solamente y a mí, como dice mi hermano que dice una frase siempre mi hermano Carlos que a mí bajaba un ángel del cielo y me decía tú vas a hacer esto y yo no le creía porque de verdad que lo que yo pude lo que yo hice lo que yo hice en el béisbol yo no yo no esperaba jugar 14 temporadas en Grandes Ligas yo no esperaba jugar un total de 21 años profesional contando las ligas menores y y jugar por todo ese tiempo y no solamente jugar porque lo bueno y lo interesante de esto es que no solamente yo jugué en Grandes Ligas es que yo logré un sinnúmero de un sinnúmero de cosas como participar en el juego de Estrella tres veces ser campeón de la división de la división central de la Liga Nacional con Cincinnati en el 2010 lograr colocarme como el dominicano como a Juegos Salvados en Grandes Ligas con 329 hacer un récord con los rancheros de Texas con 49 salvados en una temporada para un dominicano en el 2004 participar como en dos tres Juegos de Estrella también en Ligas Menores y ser campeón en dos ocasiones con los leones escogidos aquí en mi país donde yo fui fanático el escogido desde niño y tener la oportunidad de ganar los campeonatos con ese mismo uniforme al que yo tanto aplaudí al que yo tanto al que tanto sufrí como fanático por 17 años son cosas que hoy en día uno dice wow y por eso es que yo soy una persona que es bien creyente muy temeroso de Dios pero yo sé que todo en la vida todo lo que yo hice todo lo que hago y todo lo que soy es gracias a Dios por ese video que subiste ahorita al Instagram no sé si recuerda increíble hay que creerle en Dios pues así el joven que está sentando el motor que la palita y la jipeta y yo no sé mira ahí vio de un comentario de un joven que dijo que porque como porque dicen que como yo sé que fue Dios que lo salvó y no que Dios lo mandó a matar yo no sé como que gente pueden tener ese tipo de pensamiento o sea son gente no sé si son gente que no poco creyente o que no sé que vida llevan porque tienes que tú tienes que estar bien amargado para tú saltar y decir una cosa de esa magnitud refiriéndose a Dios que como uno sabe que no fue que Dios lo mandó a matar pero Dios mira si Dios lo que quiere es salvar al alma toda la vida Dios quiere que se sacrificó por nosotros y sigue para que nosotros podamos vivir una vida eterna en el cielo y en el reino de Dios tú sabes que a veces yo me pongo triste mi nombre es Pedro y saber que Pedro negó a Jesucristo me da rabia a veces ese también es mi apodo o sea a mí me conocen por Pedro desde niño te puedo decir que yo a veces identificaba a mucha gente cuando iba a los estadios un ejemplo a New York cuando íbamos a jugar porque estábamos chagueando estábamos en church y venía un fanático Pedro digo ese del barrio ese me conoce desde niño porque solo el que el que de mi barrio sabe que a mí me dicen Pedro desde niño o sea que tenemos eso en común a mí también me dicen Pedro mayo 11 de 1975 esa es la fecha de este caballero que está aquí 45 Maracas como dicen por ahí 45 Maracas y contando si tú supieras que yo nací 9 de mayo de 1975 si dos días de diferencia yo nací dos días antes si adiós volvió cuántos anillos tiene Francisco Cordero cuántos anillos ha ganado anillos 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 si yo te escucho se está anillo anillo en todo en el béisbol en el béisbol bueno tengo cinco dos como te dije dos de campeón con el escogido y tres de la participación en el juego en la participación del juego de estrellas en qué pueblo nace Francisco Cordero yo soy de aquí de la capital de Santo Domingo o sea yo nací de criado aquí en la capital en un pequeño barrio de Arroyondo llamado Perantuén hoy en día llamado Arroyondo Tercero porque ya la cosa ha cambiado muchas construcciones muchas casas muchos edificios muchas cosas hoy en día le llaman Arroyondo Tercero si han cambiado han dividido la capital últimamente si si realmente entonces ahora yo me burlo de la gente porque antes me decían que era un monte tú vives en un monte y ahora yo le digo mira ahora usted tiene que venir a buscar visa al lado de mi casa porque yo vivo detrás de la embajada americana ahora usted tiene que venir a buscar visa para mi casa así que déjenme estar relajándome quien y cuando te firman a mí me firmó Los Tigres de Detroit en 1994 a manos de Félix Nibar y Ramón Peña que tú sabes que ese como dicen el dúo de la historia Félix Nibar y Ramón Peña ellos fueron los que más Félix Nibar porque Ramón Peña estaba en los Estados Unidos en el momento que yo fui a hacer el try out aquí a Villaduva que en la marina donde estaba Detroit en ese entonces y Félix Nibar se enamoró se enamoró de mí o sea pero se enamoró porque yo era una persona yo tenía me día 5.8 y 145 libros cuando yo firmé pero si gracias a Dios tenía un buen brazo yo estaba tirando ya las 91 92 millas antes de firmar yo llegué a tocar 94 millas antes de yo firmar por eso por eso te firmaron porque en ese tiempo recuerda que el muchacho que no era muy alto siempre lo consideraban como que no tenía chance siempre y flaco 145 libras y flaco también o sea que incluso que cuando Ramón Peña finalmente vino al país y me vio en la marina la palabra que le dijo a Nibar y ese era el afán que tú tenías ese era el afán o sea cuando me vio físicamente dijo ese era el afán hasta que pudo verme hasta que pudo verme en la lomita ¿de cuánto fue el bono? 5500 dólares si hubiese sido ahora le daban un par de pesitos más pero mira realmente te puedo decir que lo he dicho muchas veces yo en un momento me sentí un poquito mal porque yo pensé que al tirar 94 millas yo podía recibir un bono más alto pero a la misma vez yo dije fue lo mejor que me pudo pasar porque quizás yo hubiese recibido un bono de 50, 60 100 mil dólares y no hubiese puesto el mismo interés o no me hubiese empeñado a trabajar fuerte como yo lo hice gracias a ese bono que me dieron de 5000 dólares me llevó a trabajar más fuerte y por eso yo pude llegar más lejos porque tú sabes que cuando un joven especialmente nosotros dominicanos venimos de la nada y venimos de abajo y nos vemos de repente con 2 o 3 pesos lo primero que tendemos es a comprar un vehículo a llenarlo de música y cuando tú tienes un vehículo después de tú no tener nada tienes un vehículo tú te desconcentras tú te desactivas de lo que el propósito principal que tú tenías que era ser pelotero y avanzar entonces yo gracias a Dios lo tomé de esa forma lo tomé de esa manera y pude trabajar más fuerte y llegar más lejos gracias a ese bono yo tuve un compañero en ese entonces que le dieron un bono de 50 mil dólares y yo dije wow a este tipo le dio 50 mil dólares y no sirve y yo que pero no me alegro pero él fue él lo dejaron libre como a los 2 o 3 años entiendo o sea que realmente como se dice en el béisbol el bono no hace pelotero yo te entiendo perfectamente pero déjame saludar a esta persona una persona que le cogió un cariño no hemos visto personal no hemos compartido porque la situación no está para él no podemos pero mire el hermano Anderson Humor que está conectado eso es como dice es una dama ese señor yo quiero saludar a Anderson que está está en sintonía con nosotros de verdad que hermano saludo y gracias por el apoyo también vi al Sobol Latino y a Dominican Players si no me equivoco que andan por ahí conectados también andan brechando ellos y usted no tiene que pedirme este espacio es suyo la noche de hoy es suya y cualquier persona que esté ahí lo invitamos a que nos sigan a Baseball Caliente RD tanto en Instagram y que nos sigan en nuestro canal de YouTube a nuestro hermano Edu Alventura de MLB Deportes 1 en YouTube y en Instagram por favor síganos este espacio de Francisco Cordero envíen saludos síganos que esto es del coco esta noche mi compadre mi compadre dos y mi hermano desde Nueva York estamos internacionales ya usted sabe que esto es para todos lados para todos lados nosotros estamos en Cleveland Ohio también esto va para todos lados ahorita se conectan de Japón y después ahorita cuando lo subamos a nuestro canal de YouTube nos vamos vía mundial a todas partes si Dios quiere con Dios delante para mí es un placer tenerlo porque como usted dijo ahorita seguimos su carrera nos distingue con su presencia bendiciones gracias de todo corazón pero lo que usted decía cinco mil dólares de bono claro claro que yo conozco a Chico mira hay una persona Raúl Ventura 101 me pregunta que yo conozco a Chico yo conozco a Chico y le agradezco a Chico muchísimo porque Chico es la liga donde yo jugué por muchos años donde yo me inscribí me abrió la puerta de su liga de la liga en la López de Vega en el Sánchez La Fe Rafael Antonio Rodríguez mira para que tú ya que lo conozco me llamo Rafael Antonio Rodríguez alias Chico que me abrió la puerta que me ayudó y me llegó y me ayudó a llegar donde yo estoy hoy en día y siempre nos hemos mantenido en contacto porque yo cuando ahora mismo no lo estoy haciendo pero la peluquería que voy es ahí mismo en la López de Vega también al ladito donde vive el señor Chico así que sí y le agradezco bastante bueno ellos son la gente que tienen que ver también con Eduard Ventura de MLB Deportes 1 gracias gracias por su comentario como decía Coco 5 mil dólares se sintió mal pero tanto usted como yo sabemos que hay muchachos que le dan millones y como usted dijo no llega ni siquiera a jugar clase A no llega ni siquiera a venir a Estados Unidos óyeme Pedro a mí me ayudó a trabajar primero aparte de Dios fue que en ese año a mí hubo un joven en ese entonces que fue el primer round de la organización de Detroit y le dieron un millón de dólares en el 1996 wow primer round un millón de dólares y él llegó a la organización y tú sabes era la niña linda o sea te había que tratarlo como la niña linda en ese tiempo usted está hablando de que si un millón de dólares en el 1996 son como unos 12 millones de dólares en un bono pero lo que yo dije que yo tuve que ponerme a trabajar porque como a uno eso de los 3 años porque yo vi que por ser la niña linda no trabajaba de la manera que tenía que trabajar y no le importaba lo que hicieran con él pero a los 3 años fue dejado libre y yo dije óyeme a este tipo le dieron un millón de dólares y en 3 años lo votaron a mí me dieron 5 mil dólares la pata que me van a dar a mí si yo no trabajo yo voy a caer dominicana directo y en vivo sin escala así que yo tengo que trabajar y esas son cosas que a mí gracias a Dios me ayudaron bastante porque yo iba yo iba mirando iba aprendiendo las cosas también tengo que decirte que le agradezco mucho a Juan Encarnación que era el feeling con los Tigres de Detroit lo recuerdo sí sí que lamentablemente tuvo que salir temprano del béisbol porque un percance en el ojo y primero fue un debole en la cara y luego fue un foul tip que le dio él estando en el en el círculo de espera pero a él le tengo que agradecer el mundo porque cuando yo logré ser prospecto número 2 de la organización de la organización de Detroit él era prospecto número 1 de la organización de Detroit y él me agarró y se me paró de frente y dándome en la frente con Leo me dijo oye lo que te voy a decir prospecto es mientras uno lo está haciendo desde que tú dejas de hacer tú no eres nada así que no te sientes ni te pongo a comer y yo le agradezco en el alma que me haya dicho eso porque yo yo dije si me lo está diciendo él que prospecto número 1 que le llegaba a todo y por todos los lados yo tengo que aprender de él a la misma vez cuando fui subido a grande liga que ya estaba en grande liga me abrió los brazos y me llevó a su apartamento me dejó vivir con él gratuitamente y de verdad que por siempre agradecido con Juan una estrella una estrella si tremenda persona y todavía es la fecha que conservamos una tremenda amistad nosotros lo que lo que seguimos el béisbol siempre lamentamos esa pérdida porque perdimos una estrella en el deporte él todavía gracias a mí y una estrella de persona también y una estrella de persona porque lo más interesante de eso cuando tú eres una estrella en el terreno de juego pero todavía eres mejor fuera del terreno de juego y eso es Juan Encarnación que lo puedo decir a boca llena bueno como le dije Coco las expresiones de cariño siguen ahí hacia usted aún usted estando fuera del béisbol que usted sabe más que yo eso que no es muy común porque muchos se retiran y ya nadie lo quiere nadie lo llama nadie lo busca pero sigue pero sigue la gente conectándose expresando el cariño hacia usted eso quiere decir su creencia en Dios y que usted tiene los pies sobre la tierra que es lo más importante gracias gracias hermano y gracias a todo el que está a todo el que está en sintonía a todo el que está conectado yo nosotros que venimos de una familia muy humilde yo traté siempre de ver el ejemplo que mi madre que fue la que más vivió porque mi padre falleció en 1995 el mismo primer año que yo viajé a los Estados Unidos mi padre falleció pero mi madre que fue una ama de llave por 23 años en una casa de familia yo veía como ella ganando tan poco dinero y trabajando tanto y ahora mismo a ver cómo se empeñaba en darle una buena crianza a nosotros entonces yo entiendo que no hay manera no hay forma no hay dinero no hay fama no hay nada que pueda cambiar a una persona eso no cambia a la persona la persona cambia a él yo entiendo que el dinero ni la fama cambia a nadie es uno mismo que cambia porque yo creo que no creo es seguro que lo más grande es Dios nadie más que Dios nadie tiene más que Dios y nadie más humilde que Dios entonces por qué si yo tengo la oportunidad en la vida de ser alguien porque Dios me dio la bendición para hacerlo por qué yo tengo que ser quererme creerme más que tú porque yo tengo dos pesos porque yo quererte pisotear a ti porque yo tenga dos o tres pesos y lo bueno de todo esto es que hoy en día lo que estamos viviendo hoy en día espero que mucha gente aprenda y ha demostrado que a veces el dinero no es todo en la vida porque ahora mucha gente con dinero están falleciendo y no pueden hacer nada con el dinero o sea que hay muchísimas cosas en la vida que son más importantes que el dinero es bueno tener dinero porque a quién no le gusta pero tenemos que darnos cuenta que no es todo y mire el mismo el vivo ejemplo de lo que está pasando ahora mismo que no es dinero porque si no todo el mundo yo saliera para la calle no yo tengo dinero yo me voy a curar eso no tiene nada que ver con eso así que tenemos que tener los pies sobre la tierra primero y poner a todo el mundo por eso dice la Biblia amar al prójimo como a sí mismo porque es que nosotros somos hijos de Dios entonces por qué yo tengo que maltratar a nadie yo no tengo que maltratar a ninguna persona en la vida porque yo conseguí los pesos y porque yo jugué 14 años en Grandes Ligas y por eso hay muchos peloteros que no son no le caen bien a muchas personas por como se manejan fuera del terreno del juego ¿entienden? entonces eso no es para eso no fue que nosotros para eso no fue que Dios nos dio la bendición Dios nos dio la bendición para uno hacer lo más bello que es jugar al béisbol y para uno tener una familia y para uno poder sobrevivir y para momentos como el que estamos pasando ahora uno puede pasarlo yo en este momento yo lo único que he hecho es aprender más de mi familia de mi esposa y de mis hijos y querer más y más y más porque estoy viendo que lo que más puede uno valorar en la vida es al ser humano Coco yo me voy a encargar de que esta entrevista llegue al mundo entero porque ese mensaje que usted está llevando Francisco Cordero si hubiese sido otra persona en su lugar Francisco Cordero el mejor cerrador de República Dominicana tantos logros juego de estrellas la gente todavía no sabe que todavía no hemos llegado muchos millones de dólares ganados mucha fama y mire que humildad usted le expresa a cada una de las personas que están conectados con nosotros sí es que es realmente lo que te digo o sea yo tuve una carrera maravillosa como te dije pero yo no tuve una carrera sola porque vamos a la realidad de la vida yo tuve con mi familia sí mi familia me apoyó pero nosotros un ejemplo la gente que está conectada que todavía siguen apoyando a Francisco Cordero incondicionalmente o sea nosotros tenemos una fanaticada nosotros los jugadores dominicanos tenemos una fanaticada increíble nos siguen en el mundo entero pasan mala noche pasan un mal rato solo para vernos nosotros entonces ¿por qué nosotros tenemos que ser con ellos un poco diferentes? mucha gente me preguntaron o me preguntaron que por qué yo jugaba aquí siempre porque yo casi siempre jugué en la liga de invierno me decían pero tú estás ganando demasiado dinero porque tú juegas aquí tú te puedes lastimar o lo que sea y yo digo mira que es lo que pasa yo soy una persona que soy querido por la fanaticada los fanáticos a nosotros nos siguen incondicionalmente y sin buscar nada ¿qué los fanáticos quieren a veces? poder vernos en un juego en un partido entonces una gran mayoría de los fanáticos no pueden subir a los Estados Unidos y si suben tampoco tienen la facilidad para entrar a un estadio pero aquí en República Dominicana sí pueden llegar a un estadio y sí tienen la facilidad para ir a vernos entonces por esa razón yo participaba aquí en la liga de invierno porque yo quería devolverle de una u otra manera a esa fanaticada lo que ellos me han dado a mí incondicionalmente y la única manera que yo podía hacerlo era dejándome ver y interactuar con la fanaticada y por eso a veces cuando no estaba jugando siempre me dirigía al estadio que es que ella como fanático me sentaba con un grupo de personas a disfrutar de un juego igual que ellos y que ellos se me acerquen y que ellos sientan la confianza de venir hacia mí una foto un autógrafo y hablar y porque mucha gente entiende que nosotros somos de otro planeta nosotros no somos de otro planeta nosotros somos seres humanos igual que toditos nosotros somos igualitos que toditos de carne y hueso sí que uno que consiguió fama consiguió dinero pero no soy diferente a nadie entonces pero muchos de nosotros sí reflejamos eso muchos de nosotros sí dejamos saber eso y por eso la gente a veces nosotros se nos aleja y cómo yo voy a cómo yo voy a querer que a mí se me alejen la gente y especialmente de mi país ya no existe un Francisco Cordero un Miguel Tejada un Julián Tavares un Fernando Rodney esos muchachos que jugaban antes por la pasión y como usted dice para que sus fanáticos disfrutaran de verlo exacto es lo que te digo o sea mira a mí no me gusta tirar a nadie como dicen under the bus a mí no me gusta tirar fuera o abajo del autobús pero si te pones a ver había un sinnúmero de jugadores que decían no yo no puedo jugar invierno porque me puedo lastimar y que si o qué y me puede pasar esto pero porque tenían un contrato porque estaban garantizados en un sitio luego de que no tenían no estaban garantizados no tenían un contrato entonces sí podías jugar invierno y no había manera que te pudiera lastimar entonces eso no era eso no podía ser usarse como excusa perdón si yo sé que en muchas ocasiones le pones restricciones a los equipos si yo sé que en muchas ocasiones quizás tú estés cansado yo estoy cansado yo no puedo jugar porque tuve muchos turnos tuve esto pero no lo pongas de que te puede lastimar porque entonces cuando tú necesitas de la liga de invierno entonces vienes y no mira ahora no me puedo lastimar verle la cosa y buscarle el lado positivo yo me quito el sombrero siguiendo en ese tema frente al señor Robinson Cano que jugó allá bajo contrato me entiende Robinson Cano 240 millones de dólares de contrato Robinson Cano dijo presente por eso yo digo también la admiración mía hacia Fernando Rolny que venimos desde juntos desde Liga Menores porque jugamos juntos en Detroit y nos conocemos desde Liga muchos creen y me preguntan ¿qué pasa si Fernando Rolny te pasa? digo yo me voy a sentir orgulloso que lo hace y lo está haciendo un amigo mío de infancia porque venimos de la misma organización desde niños somos amigos desde jovencitos y como quiera yo siempre he dicho Fernando Rolny me pasa como quiera yo estoy en la historia porque van a decir Fernando Rolny le pasó a Francisco Cordero como quiera yo voy a ser parte de la historia entonces Robinson Cano Fernando Rolny que siempre han dicho presente el mismo Fernando Tati que con todo y todo lo que es vino y jugó y quería jugar de nuevo es lo que te digo hay muchos de esos de esos muchachos que si le pones detención pero hay otros que no juegan por el simple hecho de que yo me puedo lastimar Miguel Sanó jugó allá también Miguel Sanó si tú sabes Miguel Tejada jugó toda la vida aquí en República Dominicana toda la vida el pelotero de la patria nunca se lesionó y fue uno un caballo en Grande Liga entonces yo no podemos mirar siempre lo negativo porque si es por eso cuando lleguemos a los campos de entrenamiento también nos podemos lastimar podemos lastimarnos aquí en la casa como se lastimó creo que Jeff Sumaya el lanzador de Detroit y Francisco Liriano tuvo una lesión en su casa una vez bajo contrato y tuvo que suspenderle el contrato recuerde en su casa o sea que es lo que te digo en cualquier momento te puede lastimar pero por a mí no soy no me gusta no soy de esa persona que me gusta poner cosas negativas no ve quién es que me está preguntando que quiénes son mis mejores amigos en las Grandes Ligas yo tengo un sinnúmero de amigos en Grandes Ligas un sinnúmero todos o sea para decirlo así de esa manera yo creo que mencione 5 bueno es que si menciono 5 se me van a poner guapo pero yo tengo ahí tengo un Edison Borke tengo un Johnny Cueto tengo un Edwin Encarnación mi compadre Octavio Dottel David Ortiz Albert Pujol Adrian Beltreo aquellos o sea son todos gracias a Dios yo me dejé querer por todo yo Vladimir Guerrero Miguel Tejada mismo que nos mantenemos en comunicación o sea yo con todo el mundo gracias a Dios pero con quien sí te puedo decir que he mantenido más contacto todo el tiempo Edwin Encarnación Cueto Borke y mi compadre Octavio Dottel con ellos sí me han tenido a José Vera también que siempre estamos en el entrenamiento vamos juntos a dar charlas estamos andando para aquí para allá para Arizona para Florida y nos mantenemos en contacto son personas que siempre nos tiramos por Whatsapp o por Instagram todos estrellas sí sí pero no solamente dominicanos porque por ahí es un muchacho cubano nada más y nada menos que el cerrador de los Yankees de Nueva York que se expresa muy bien de Coco Cordero el Chapi el Chapi el Cuban el cubano el misil cubano mira lo que pasa es que Chapman es un muchacho que se deja querer se deja llevar y mientras estuvimos juntos en Cincinnati él no lo ha dicho pero él tuvo un momento muy difícil en el que él quería abandonar el béisbol él quería irse para Cuba para atrás por unos problemas familiares personales y yo gracias a Dusty Baker que era el dirigente de nosotros que también es un tremendo como mi padre todavía mantenemos la comunicación Dusty Baker me dejó me dejó Coco vete vete con él y yo hablé con él nos sentábamos él estaba llorando se sentía mal quería abandonar oye quería abandonar un contrato recién firmado de 36 millones de dólares por problemas y tuve la oportunidad yo de sentarme y aconsejarlo y gracias a Dios ustedes ven quien echamos un tremendo cerrador una tremenda persona y si lo he visto en varias ocasiones como se expresa de mi persona y te digo por eso porque yo me he dejado también querer de todo el mundo todo el que llega a mí si me pide un consejo se lo puedo dar yo se lo doy y si y si puedo ayudarlo de cualquier manera que yo pueda lo voy a ayudar porque yo tuve mucha ayuda en mi trayectoria en mi camino en mis andares yo tuve muchas personas que me ayudaron él expresó que para él usted era un padre como si fuese su padre él expresó Charman dijo eso si tú sabes lo vi en una ocasión en un live que dijo que que yo lo enseñé bastante porque yo le enseñé una cultura que él tenía un béisbol diferente como persona como todo o sea yo lo vi de verdad que me hizo sentir me hizo sentir muy bien pero de verdad te digo esas son cosas que que yo puedo hoy en día me siento y me hacen sentir bien porque porque no no creas que solamente con con dinero con algo tú para ayudar con una palabra con un consejo con el simple hecho de estar ahí prestarle el hombro a una persona a cualquier otra persona para que lo utilice y llore tú estás haciendo lo correcto y yo mientras estuve activo en el béisbol a cualquier persona que me necesitaba a cualquier persona que quería estar que quería algún consejo o algo hablar conmigo yo siempre dije que sí yo siempre dije ven vamos a hablar o siempre nos manteníamos en contacto por celular porque yo vuelvo y te reitero o sea yo soy una persona demasiado bendecida pero soy bendecida por Dios entonces porque yo tengo yo tengo que trancarle el huevo a nadie eso es diferente con nadie lo vuelvo y te digo o sea por eso yo siempre he tratado de manejarme de esa manera no es por por vaina por dame pero tú sabes que me contactaste me dijiste por favor sígueme y yo te dije que te dije mira le di a seguir inmediatamente cuando me dijiste cuando nos podemos hacer una entrevista cuando tú quieras cuando tengas tiempo cuando tú tengas tiempo tú me dices y yo y hacemos la entrevista porque es que nosotros no debemos a ustedes como quiera que sea nosotros no debemos a ustedes ustedes son una gran parte de la carrera de nosotros ahora sino que se fijen que se fijen como estamos jugando como estamos jugando hoy en día sin fanático y le puede preguntar a un pelotero que tan aburrido es un juego sin fanático como te siente preguntarle al pelotero Coco gracias por su palabra me enorgullece de corazón que Dios me lo bendiga cada día más si su humildad para mí le voy a hacer una pregunta muy importante estaría usted dispuesto a escribir un libro porque tiene la historia para escribirlo esas son cosas que nunca me hubiesen preguntado son cosas que primera vez que tú me hablan de eso eso tendría que analizarse pues no digo que no porque yo creo que cada pelotero tiene una historia que contar por lo que uno pasa por todo lo que uno tiene que sobrepasar todos los obstáculos que uno sobrepasa desde ligas menores hasta la fecha realmente yo creo que si hay material para hacer un libro o sea como te dije en el trayecto yo en mi primer año perdí mi padre que tuve que que lidiar con la pérdida de mi padre en el 1995 luego perdí mi abuela o sea la madre de mi madre en el en plena acaba cuando acababa de firmar el mejor contrato un contrato jugoso en el 2008 con Cincinnati un contrato jugoso se puede decir 49 millones 46 millones por 4 años y ese mismo año perdí mi madre así prácticamente en mis brazos y no pude hacer nada con el dinero o sea que material de más porque es que te digo todo pelotero tiene una historia no va a pasar un pelotero hay algunos unos que otros que son peloteros que no han pasado como uno dice la mil y una porque son peloteros que creo que André Dawson no André Dawson yo no no tengo el nombre ahora mismo pero que jugó que salió del colegio directamente a grande liga Mike Lick con los rojos de Cincinnati fue rasteado directamente a grande liga que no pasaron nada pero si te digo que el pelotero dominicano que no le va a pasar nunca le va a suceder eso tenemos una historia tenemos siempre que no ha pasado algo y de verdad de verdad que tú me pusiste eso que me acabas de decir creo que hay material de sobra para un libro pero imagínate ya no tendría que buscar una gente de esa área porque esa no es la área que manejamos nosotros nosotros manejamos esa área de pelota y si cualquier persona que diga bueno Coco yo creo que sí que tú y yo tú y yo podemos hacer esto pues la historia está para contarse yo diría que usted tiene material para más de un libro más pero mire lo que usted acaba de decir firmar un contrato 46 millones se le muere su madre en los brazos su abuelita en ese momento yo estoy seguro que Coco daba ese dinero y más para tener a su abuela viva todavía es la fecha que yo doy para tener a mi abuela y mi padre pero y te digo ya porque cuando murió mi padre y murió mi abuela yo estaba vamos a decir en los andares subiendo estaba en Liga Menores pero ya mi madre que fue en el 2008 o sea ya yo tenía unos años en Grandes Ligas ya tenía como ya tenía un nombre ya como que ya como dice ya como dice uno ya era caballo en Grandes Ligas y acababa de firmar ese contrato y mi madre falleció en cuestión de un día sin estar enfermo o sea no tenía ninguna enfermedad y murió así de repente y yo no pude hacer nada no pude hacer nada por eso es que también le digo a la gente que a veces creen que todo es dinero no todo es dinero porque yo daría lo que no tengo para que mi madre estuviera conmigo todavía aquí que pudiera compartir porque yo cada vez que se acababa una campaña yo venía a mi casa con mi madre con mi vieja y comíamos y nos sentábamos a jugar porque no estaba casado en ese entonces comíamos nos sentábamos a jugar carta con ella y yo siempre en la tarde jugábamos carta o sea que yo siempre tenía a mi madre y allá en los Estados Unidos que inmediatamente el equipo de Boston iba para Texas o donde yo estaba David me llamaba Coco dile a la vieja que voy para allá esa patica no se puede quedar o sea que David siempre llamaba a la vieja y todo o sea te digo un sinnúmero de cosas que uno ha pasado pero a la gloria de Dios y todo es para todo obra para bien y gracias a Dios yo aprendí a vivir con eso porque eso no se supera uno aprende a vivir con esa pérdida y yo sé que mi madre fue una mujer súper buena y que es una mujer que yo sé que está con Dios y desde allá arriba cuida cada uno de sus hijos y sus nietos y toda su familia y está orgullosa de usted por encima de todo por encima de todo porque de venir de ser el más joven y el más chiquito de la familia y como me lo expresaron ayer en el día del padre que de ser el más joven y pasar a ser como el padre de la familia porque todo el mundo me quiere y me respeta como tal en la familia somos éramos dos hermanos a Dios porque yo me he dado a respetar y porque yo me he dado a querer como digo anteriormente fama ya era caballo todo el dinero del mundo en los bolsillos pero en ese momento se sintió impotente cuando pedía a su abuela cuando decía realmente mira realmente cualquier pérdida o sea mira si tú te pones a ver a veces uno tiene instagram uno tiene instagram y uno ve que alguien fallece que alguien tuvo un accidente que mataba un delincuente y mató a una persona y a uno le duele y no conoce no conoce esa persona imagínate cuando son personas tuyas cuando son seres queridos cuando son tus seres que que tú le dices adiós por última vez y en el caso de mi padre me dio el chance gracias a Dios tuve el chance de por lo menos sepultarla pude venir en el caso de mi abuela no pude sepultarla porque estaba en Seattle viajé al país pero no llegué a tiempo ya cuando llegué ya mi abuela la hubieran sepultado gracias a Dios estuve cuando mi madre falleció y pude sepultar a mi madre con todo el dolor de mi alma y bajo un tremendo aguacero que cuando cuando fuimos a enterrar a mi madre y o sea yo dije a la misma vez cuando enterraban a mi madre yo dije es que yo soy bendecido por todas las de todas formas con Dios porque este aguacero es su bendición de Dios porque tuvimos que enterrarla bajo agua pero eso fue yo me vi y dije esto es una bendición de Dios también que estamos recibiendo todos aquí en este cementerio yo recuerdo que en mi pueblo allá en el campo en esos años en Puñal Santiago los viejos decían que cuando llovía era la bendición de Dios siempre sin importar el momento si si yo creo que o sea es que buscale la lógica si no es una bendición de Dios no tiene lógica la lluvia el agua lluvia es una bendición de Dios de lo contrario no no tuviera lógica no hubiera frutos ya lo saben al fruto no a todo una sequía entonces todo es todo viene por obra y gracia de Dios y y tú sabes que a veces nosotros como seres humanos nos desesperamos ¿cómo nos desesperamos? porque uno entiende que cunchule que Dios no me ha dado la cosa pero es que no es que no es que uno cree que en el momento de uno Dios da la cosa en el momento de él en el momento que la entiende que tiene que darla para que tú puedas disfrutarla de la manera que la vas a disfrutar pero nosotros a veces nos desesperamos como seres humanos yo digo que las cosas de Dios son un misterio y que el tiempo perdón que tiene perdón no sigue sigue esto es tuyo mi primo Norberto Norberto que está en sintonía y mi querida y adorada amiga Wendy Figueroa Bello que también está ahí que ella también muy amiga de fue muy amiga de mi madre Wendy saludo y mi primo Norberto yo creo que por ahí visitamos a Jason La Pampara no sé si está pero si está ahí saludo mi hermano que lo veo ahorita creo saludo y bendición a todos ellos no te preocupes esto es tuyo todo el que entre que quiera saludar vamos a saludarlo que son gente tuya que Dios me lo bendiga a todos gracias por su apoyo eh decíamos que eh el agua es una bendición porque si la lluvia no hubiese fruto no hubiera fruto y tú te sentiste así en ese momento exactamente o sea te digo así porque eh me alivianó un poquito más la lluvia porque eh cuando ya la íbamos a ya definitivamente a enterrar que que yo vi que lamentablemente decir que en nuestro país hubo que romper la caja para que no se la roben o sea hubo que romper la caja de mi madre eso me dolió y me hizo sentir mal que como va a ser que una persona que ni siquiera en su lecho de muerte o sea ya no en su lecho de muerte sino ya eh una persona ya muerta que la van a enterrar que no puede estar tranquila porque hay personas que tienen el valor y el coraje de sacarla de una caja para vender la caja y que haya que romper esa caja entonces ahí fue cuando empezó la lluvia y yo eh me tuve que ir al vehículo porque de verdad no aguantaba como quiera lloviera o no lloviera yo no iba a aguantar ver que había que romper la caja de mi madre para enterrarla y realmente por eso dije que fue una bendición más que otra cosa porque eh no tuve que ver ese final de romper la caja y cuando eh sellaron eh el nicho y esa cosa eh tú y yo somos de la misma edad cuando en mi tiempo de juventud de niño allá cuando iban llevaban a alguien de aquí de los Estados Unidos hacían eso rompían la caja cuando la llevaban de aquí de Estados Unidos porque supuestamente la caja de aquí era costosa decía la gente sí así mismo tú sabes que eso es realmente lo que buscan y es lamentable decirlo uno como dominicano pero es la triste realidad que vivimos a veces en nuestro país increíble y penoso a la vez eh volviendo al tema al tema del béisbol me dice que te filman los tigres de Detroit podría contarnos tu paso por esa organización de los tigres por favor bueno claro o sea fue la organización que me abrió me abrió las puertas me abrió los brazos y fue con la organización que debuté en Grandes Ligas en el el 2 de agosto de 1999 yo debuté con los tigres de Detroit y firmé como te dije en el 94 fecha exacta no tengo pero firmé en el 1994 era era abridor yo firmé como abridor y si seguían ese rol yo creo que no íbamos a estar hablando podían votar temprano porque me entran a palo me entran a palo como abridor y y bueno pues ya en el 1997 gracias a Dios me hicieron revista y te puedo decir que mis andares en Ligas Menores me di cuenta luego ya que me retiré de que yo tuve una de que yo fui un tremendo cerador en Ligas Menores porque yo también la hice de cerador en Ligas Menores donde yo tuve de 75 salvados en 75 chances o sea nunca voté un partido pero no me di cuenta hasta después de que ya que me retiré o sea que yo vi los numeritos incluso en West Michigan que fue donde yo jugué la clase A mediana que hizo un récord con 35 salvados yo fui exaltado al salón de la fama de West Michigan que eso es ahí al lado de Detroit y ellos querían que yo estuviera presente pero lamentablemente en ese momento o no lamentablemente porque no puedo decir lamentablemente sino que yo estaba activo estaba con Cincinnati y no pude asistir a a a la premiación exactamente a la premiación no pude asistir a eso porque estaba activo pero incluso en esa liga hasta tarjeta de llamada con mi foto porque fue un récord increíble yo tuve un año en 1997 donde yo gané 6 partidos perdí 1 tuve la efectividad de 0.99 0.99 0.99 y 35 salvamentos en esa temporada 54.1 entrada lanzada a sabiendas de que fallé fallé el primer mes de la liga o sea el primer mes no piché ahí en la clase A increíble eso es yo te lo iba a preguntar pero ya gracias a Dios lo dijiste es increíble una carrera brillante desde los inicios diría yo prácticamente si o sea tú sabes que como te dije si seguía como abridor la cosa se iba a dañar pero 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 te puedo decir algo orgullosamente y honradamente en mi primer año o sea yo te dije que viajé mi primera vez en el 1995 que me mandaron a viajar y ese mismo año sin jugar en ningún lado a mi me eligieron para hacer el el opening day o sea el pitcher de apertura de la clase A mediana que estaba en ese entonces en North Carolina y yo fui elegido yo fui el el elegido para hacer el opening day sin jugar rookie sin jugar extender sin jugar clase A mediana clase A corta ni nada yo fui directo yo di un brinco que que muy poco hubiesen dado en ese entonces y mucha gente cuando me vieron allá en Detroit dijeron wow pero como un muchacho vino de Dominicana y el número el número uno o sea va a ser el número uno del 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 y lamentablemente no nada más me dieron tres salidas me dien más palos que una tambora más palos que una tambora y me devolvieron para atrás pero esas son experiencias y son cosas que uno aprende dijeron ellos un muchacho flaco y chiquito y que es lo que está pasando porque realmente cuando yo subí al entrenamiento o sea al extend de spring extend de spring extend de spring training yo tuve un tremendo un desarrollo muy bueno en ese ese año y ellos me dijeron para hacer el abridor pero vuelvo y te digo que lamentablemente las cosas no salieron como 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 ellos esperaban en ese entonces pero en lo adelante si la cosa se se ajustó y salió como todo el mundo esperaba y como diona tenía planeada para mí recuerda a quien enfrentó Cordero en su debut en la grande liga al muchachito como de 6-7 llamado llamado Frank Thomas salón de la fama hoy en día me iba a arrancar la cabeza el primer gi que me dieron en grande liga me lo dio Frank Thomas y me iba a arrancar la cabeza a mí me dijeron lo primero que me dijeron no le tire slider porque yo tenía un buen slider pero me dieron no le tire slider porque es tremendo bateador de slider y uno como muchacho novato y cabeza dura le tiré el slider y esa bola pasó por la cabeza mía que si yo no me tiro al suelo ya tú sabes la historia hubiese sido otra ahí se conectó mi hermano Carlos Cordero mi mano derecha acaba de conectarse en esa entrada Singleton falló después vino y mi primer ponche Maglio Ordoña casi nada en ese tiempo Maglio Ordoña y Chris Singleton creo que fue también el primero el primero en enfrentar si ya lo sabes eso fue aparte de un de un cocotazo que me di en el dugout cuando Brian Simon fue el último out si pero me di un cocotazo en el dugout en el clubhouse en el dugout del equipo de Detroit porque en ese entonces estábamos en el Tiger Stadium el estadio viejo todavía no hubieran hecho el Comerica Park y yo cuando llegué en el dugout era bajito y de blog y cuando yo iba a salir de ese dugout para el bullpen ¡tum! ahí a la el manager me miró y me dijo felicidades vete que tú tienes no bueno vete que tú tienes no bueno felicidades con un fuetazo en la frente digo bueno vale pregunta que se me pasó ¿qué sintió Cordero cuando le entrega la bola ese primer día enfrentarse a ese equipo con esa superestrella ¿cómo se sintió en la lomita? te digo que no pude ponerme nervioso ya lo he dicho en muchas ocasiones en otra entrevista no pude ponerme nervioso porque ese mismo día fue que me subieron a Grandes Ligas yo llegué al estadio como eso de las 9.40 9.45 de la noche el juego iba en el séptimo inning cuando yo llegué y yo no pensé que yo iba a lanzar y el manager del Corrado me dijo mira tú tenemos un hombre menos tú estás supuesto estar en uniforme yo dije no pero mira la hora que es me dijo sí pero tú estás supuesto estar en uniforme y recibí una llamada del Dogout y efectivamente me dijeron sí tú tienes que estar en uniforme y me puse el uniforme rápido bajé corriendo que por eso te dije que me di el fotazo porque iba rápido entonces cuando yo llegué al Dogout ya era el octavo inning y el manager me dice ahí me vi y me dice felicidades vete que tú tienes lo bueno o sea yo desde el avión el taxi al Clubout para la lomita luego que llegué al hotel a la habitación de hotel es cuando yo en realidad como que como que digo pero es verdad yo tengo grande liga porque nosotros venimos en AA un autobús viejo que a veces se le daña el aire en un motel 6 en un Holiday Inn en un un Super 8 una cosa esa eran los hoteles y cuando yo llego a mi habitación en Downtown este 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 tremendo hotel esta tremenda suite que es mi habitación que yo entro que hay un jacuzzi por aquí que una neverita llena de cerveza que esta tremenda cama digo y ahí fue entonces que yo dije ah pero es verdad que yo tengo grande liga y a sinceridad te digo que fue cuando yo empecé como las piernas empezaron a temblarme entonces ahí entonces fue que empecé a llamar a mi familia y lo bonito de eso que no tienen que cargar maleta no cargar maleta no no cargar su maleta como me subieron pero luego que ya tú estás en grandes ligas o sea cuando tú estás con un equipo es que por eso que le dicen grandes ligas porque eso es primera clase en todos los sentidos o sea tú no tienes que pasar por un aeropuerto a menos que no sea en Canadá porque en Canadá tú sabes que todo el mundo tiene que hacer migración y cosas pero luego del play al autobús el autobús al avión y por igual cuando llega a la ciudad que va llega a la ciudad te apeas del avión se sube al autobús llega al hotel y del hotel tú subes arriba a favor para que me suban la maleta y así es diferente si yo me acuerdo que nosotros una vez en AA tuvimos que bajarnos dos porque se dañó el agua y se dañó y se dañó el aire y unos sudores del carajo y tuvimos que pararnos un buen rato a la orilla de la calle no podía que empujaron la guagua no tuvimos que esperarnos ahí y mira hay uno que Ramón como se me olvidó el nombre le dicen la loca que juegan el escogido un zurdo ese es el lanzador jugaba con Detroit y él tuvo que servir de mecánico una vez él tuvo que servir de mecánico y arreglar la guagua pero él dijo oye yo voy a arreglar la guagua lo único es que el aire se va a joder la arregló y se fueron pero con el aire jodido Coco yo te voy a marcar para atrás porque el tiempo reglamentario de Instagram me está diciendo que tengo que colgar para que nos regale un poquito más de tu tiempo que queda mucho todavía dale dale ok hermano te marco para atrás ok aquí estamos nuevamente Coco seguíamos el hombre de la guagua seguíamos pues sí no que sí estaba tratando de pensar el nombre y no me llega ahora mismo pero sí pero para que todo sea uno tiene demasiado historia por eso que te dije que uno pasa muchísimas cosas la cual uno después puede hacer alarde o sea después uno puede hacer la historia no puede hacer los cuentos y reírse o sea claro claro está que como en mi caso llega y se mantiene en grande y que tiene una buena carrera porque hay muchos de esos jóvenes que su sueño lo ven Ramón García sí Ramón García ese mismo hombre la loca el mecánico Ramón García la loca ese mismo sí ese sabe de quien yo estoy hablando y realmente es lo que te digo que son cosas que uno te decía que uno puede hacer alarde y te decía también que me paré cuando dije que hay muchos de esos jóvenes que ven su sueño terminado a temprana edad y temprano porque tú sabes las organizaciones lo dejan libre fue muchos los jóvenes que yo vi en la organización de Detroit llorando cuando eran dejados libres y que tenían que irse a su casa y no cumplir con sus sueños así que pero vamos a terminarle la historia a la gente porque la gente está gozando con este hombre pero al final en conclusión prendió la guagua y el aire sí sí él le dijo a ellos oye lo que le voy a decir a ustedes yo le aseguro que la voy a arreglar pero el aire no va a servir no vamos a ir sin aire y él prendió su guagua con un cuchillo de mesa prendió su guagua y arrancaron y así se fueron todo el camino sin aire abriendo la abriendo la ventana como podían porque no podía eso fue todo lo que pudo hacer Dios pero era tremendo mecánico ¿sabes? la loca tú no oyes como le dicen no es loco no es loco es la loca que le dicen o sea que pero es tremendo y es tremendo lanzador todavía está con el escogido ha sido muy buen lanzador ahí con los leones del escogido bueno decía estas historias bueno que una estrella como tú la cuenta ya mañana Dios mediante esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente RD la juventud la va a ver y es bueno porque así ellos van a aprender a tener los pies sobre la tierra Coco Cordero estrella famoso todo pero los pies están sobre la tierra es lo mejor que uno puede hacer es lo mejor vuelvo y te digo yo vi muchos jóvenes el cual cuando la organización me dice prospecto que como que se sientan y se crecen y ya creen que son que ya te puedo decir yo tengo dos sobrinos que lanzadores uno con San Luis que ya ha lanzado hasta AA y el otro lanzó Liga de Verano con los Reales del Kansas City y ya en varias ocasiones yo le he dicho le he dicho ya unas cuantas veces ustedes entienden que llegaron donde tenían que llegar porque yo lo veo haciendo cosas que no que yo no hice y yo creo que ustedes tienen un ejemplo en mí yo creo que yo he sido demasiado buen ejemplo para que ustedes sigan no sé por qué a veces dentro de la misma familia como que ellos eligen seguir otros caminos y no el camino bueno o no la cosa buena entonces yo le digo a ellos a veces yo traté de ser una persona buena persona dentro y fuera del terreno de juego lo logré duré muchos años en Grandes Ligas y lo he aconsejado a ustedes yo no lo voy a aconsejar por mal yo lo voy a aconsejar para que ustedes puedan porque ustedes yo no tengo que hablarles mucho porque ustedes son de mi familia a ustedes yo les puedo hacer la historia porque tú te inscribes las otras gente pero ellos no ellos lo han vivido desde niños han vivido todo lo que yo pude lograr desde que tienen un uso de razón saben lo que yo dice y lo que soy entonces eso es lo que yo les digo para que ellos cojan un buen consejo de una persona que pasó trabajo que pasó tropiezos que pasó la mil y una y que hoy en día triunfó gracias a Dios gracias al esfuerzo y al trabajo que yo hice porque esto no es fácil esto no es y la pelota se ve fácil la pelota se ve bonita y hoy en día no estamos riendo pero no es así la pelota es un trabajo más complicado y más delicado que el carajo especialmente el trabajo que yo hacía como cerador yo tenía tres para yo hacer mi trabajo yo tenía un par de minutos para yo decidir un juego para bien o para mal y yo tenía que hacer lo mejor en ese momento y gracias a Dios yo pude sacar la mejor parte que fue hacer mi trabajo yo pude sacar la mejor parte pero fue porque yo me dediqué era porque yo escuchaba era porque yo ponía atención porque yo gracias a Dios tuve como te dije tuve a Top Jones en Detroit que fue tremendo cerrador y también tuve a John Wetland con los rancheros de Texas que también que Wetland tiene 330 salvados o sea yo me quedé a un salvado de John Wetland en ese entonces para el puesto número 10 que era John Wetland que estaba en el puesto número 10 de todos los tiempos y yo me quedé a un salvado para empatarlo pero yo tuve esa gente que a mí me aconsejaban y me decían las cosas también yo pasé como te digo pasé por un momento en el que yo tuve que como dice uno como los perros meter la cabeza meterse algo por dentro de la pierna y sentarme porque tuve al controversial John Rocket de lo que era cerrado de los bravos de Atlanta tuve con él un momento en Texas y esa persona le hablaba mal a cualquiera te hablaba y te echaba un boche así de repente tú sabes un veterano y un novato uno tiene que quedarse callado y todo ese tipo de cosas por eso yo aprendí mucho aprendí a manejarme en toda la área que es mejor que usted para enseñarle a esos dos sobrinos ser un modelo a seguir para ellos porque usted triunfó y todavía sigue triunfando porque ahí vuelvo y repito las expresiones de cariño por ahí se unió un muchachito que duró varios días jugando pelota en Grandes Ligas Julián Tavares ese muchachito ese muchachito yo creo que ahora que luego para 39 años se retiró temprano mi compadre mi compadre se retiró temprano Condorito ese es mío Condorito hermano y amigo de Manny Ramírez esa gente era un inmugre pero Condorito tremendo tremendo y muchos años eso es un ejemplo también a mí tú sabes tú vas a encontrar y vas a buscar muchísima gente y tú es que tú puedes hacer las comparaciones de la gente que en el béisbol tuvieron una carrera maravillosa y tuvieron una carrera dudosa ¿a cuál le lleva una carrera dudosa? a que la gente te quiera ver solamente con el uniforme pero fuera del uniforme no te quieran ver porque tú eres un ogro o por los bolsillos no, no lo que quiero decir es lo que te quiero decir en un sentido hay mucha gente que te quieren y te admiran con el uniforme hay otra gente que cuando te quitan ese uniforme no te quieren ver ni quieren saber de ti porque tú eres un ogro fuera del uniforme entonces Julián Tavares fue una de las personas que dentro y fuera del terreno era la misma persona no tenía una doble personalidad o sea como yo que yo la persona que yo era en el terreno de juego era la persona que fuera del terreno de juego que se deja querer y que se deja llegar desde las personas Julián Tavares es el típico ser humano que se sienta en el suelo y si hay espagueti vacío se lo come con la mano en un grupo ¿y tú sabes lo bueno que es tú meterte un arrocito blanco meterte una una rubia con un abogado ¿sabes lo que es una rubia con un abogado explícale al público una rubia con un abogado una rubia tú te metes un plato de arroz blanco con huevo y el aguacate que viene siendo el abogado ¿tú sabes lo bueno que es eso? eso me encanta pero venga que no me vengan con esa barna que no que eso es bueno o sea que yo te puedo decir la sinceridad yo a cada rato yo lo mando a decir a que tú te mandes mandame un arrocito con huevo y busquen ese par de aguacate por ahí si a mi me encanta mi tía una vez me preguntó que yo iba que te guardo arrocito blanco huevo y aguacate pues hermano ahí se acaba de unir mi esposa la jefa se acabó de de unir a nosotros mi esposa Veríosca Santana que en sintonía bueno de parte de nosotros de Baseball Caliente RD desde Cleveland, Ohio un servidor Pedro Rosario le damos gracias a Dios por su mejoría y la de su hijo gracias a Dios vencieron esa terrible enfermedad que Dios la bendiga que Dios la bendiga de corazón amén amén hermano amén Coco el 31 de agosto del 99 ¿qué recuerda? el 2 de agosto 31 31 de agosto del 99 el 31 ah ok ya aquí está la pelota aquí la tengo sí sí aquí la tengo ahí la tengo como dicen los tigres la cuarta la tengo ahí mi primera victoria contra los rancheros de Texas correcto increíblemente un equipo con el cual jugó también o sea después de ese año fui cambiado a los rancheros de Texas después del año del 1999 que fue cuando debuté entonces fui cambiado a los rancheros de Texas por el cambio que Juan González fue enviado a los tigres de Detroit sí Igor González y Rafael Félix tú sabes que es verdad tú sabes que sí y salúdame al frente dile a mi frente que me ha sacado los pies oíste dile al frente que me ha sacado los pies Rafael cuando hablas de frente te refieres al domino claro al domino sí pero no porque pero ya lamentablemente hoy en día estamos como dice estamos fuñidos por el por el por la situación que estamos viviendo pero ya como que era antes del del virus ya nada más estaba jugando trío porque que había veces que uno discute mucho y uno yo era uno de los que yo también discute cosas pero pero dije vamos a jugar trío porque así nadie tiene que discutir yo voy a jugar todo el mundo juega para su lado y nadie tiene que discutir y bueno y ese trío se estaba dando lo mejor del mundo oye nosotros ya sentamos en un colmadito allí de la familia y ahí habían arrestadores había veces que ponen dos y tres mesas porque ese trío se ponía encendido pero que jugaban en trío pero individual cada uno cada quien para su lado sí porque enfrente al problema no no nosotros decíamos que para para el chico no se me paga de cerveza una cerveza el que quedaba con menos tanto ese paga la cerveza y ahí que venía el problema porque cuando el que tenía menos tanto entonces lo que más teníamos le caíamos arriba para que se quede ahí para que tenga que pagar la cerveza ya tú sabes los piques pero son piques buenos ahí está mi primo Iván que ese es mi frente también Iván Montaño cuando jugábamos frente ese es mi frente pero ya las cosas han cambiado ya saludos para Iván Yaisarí Rosario Estefany Rosario Adaliz Yeiren Yeira Elsa Rodríguez saludos a todos bendiciones gracias por la sintonía Víctor Manuel saludos Víctor Manuel saludos luego de la organización de Detroit pasa a los rancheros de Tessa ¿podrías describirnos ese cambio de Detroit a Tessa como la pasó por allá? tú sabes que al principio cuando recibí la noticia me sentí un poquito como nostálgico y pensé como tú sabes que uno nunca hubiese sido cambiado uno cree cree que uno se iba a quedar en ese equipo para siempre más mil personas porque luego del último partido en el Tiger Stadium o sea que fue en 1999 hay una historia hay una historia ahí exacto después del último partido en Detroit en la casa en el en el Tiger Stadium Jeff Weaver Mark Anderson y un servidor fuimos llevados a donde se estaba construyendo el estadio nuevo el Comerica Park y nosotros pusimos el home plate en en donde va el home plate y entonces ahí como en estilo comercial dijimos el futuro de Detroit está aquí o sea nosotros éramos el futuro de Detroit porque Mark Anderson era otro lanzador relevista que tiraba 101 millas estaba yo como relevista también que tenía una velocidad también de 100 a 102 millas y Jeff Weaver que todo el mundo sabe quién fue Jeff Weaver que jugó muchos años en Grandes Ligas y aquí está el futuro de Detroit y luego de la temporada que veo que me llama Ramón Peña y me dice oye te cambiaron para Texas yo digo pero cómo así no dije que yo era el futuro de Detroit pero ¿qué pasó? pero gracias a Dios cuando llegué a la organización de Texas ahí me encontré con Joaquín Benoit que lanzó por muchos años y la persona de Rubén Mateo quien es mi compadre el padrino de mi primer hijo Rubén Mateo que era tú sabes que Rubén Mateo era la super estrella el prospecto número uno de la organización y lamentablemente tuvo un accidente cuando se partió el fémur utilizando la primera base el armadillo de la primera base y pero o sea me dieron una muy buena bienvenida y ahí duré seis años con la organización y una organización que todavía hoy en día me contacto me saludo con el GM con John Daniel y agradecido siempre porque te digo una organización donde fui a mi primer juego de estrella en el 2004 también donde mantengo un récord con los 49 salvados todavía no he sido roto tengo ese récord ahí en Texas y todo bien o sea la pasé muy bien en los años ¿a cuál compañero recuerda y con cuál le mantiene contacto de ese equipo en ese entonces? bueno realmente yo jugué con muchos porque luego llegó Alfonso Soriano también que mi compadre llegó Alfonso Soriano ese equipo fue un equipo muy bueno de jóvenes donde estaba donde jugó Gabe Kapler Han Blake Mark Teixeira Kevin Mench Lance Nix o sea Jared Lair yo también jugué con Iván Rodríguez Alex Rodríguez Juan González Rubén Sierra Luis Alicea Randy Velarde Kyle Everett o sea ese Robert Perry había un sin número estaba Kenny Rogers estaba Ismael Valdés que está ahora narrando partidos con Béisbol Tonight en español Esteban Noa eso también tremendo sí o sea fue cuando Chanjo Park filmó por los cinco años también que fue parte del equipo como por cinco años ahí conocí también estaba Hideki Babu el fenecido japonés que fue cerador en una ocasión ¿qué se siente lanzar con Iván Rodríguez recibiendo? lo mejor del mundo eso es eso es lo mejor del mundo o sea eso eso es algo como 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 fuera como fuera de liga o sea que tira pajón o sea tira eso es igual o sea no no va a decir igual porque Iván ya está en el salón de la fama y todavía Yadiel Molina está activo tremendo eso es eso es algo increíble o sea yo en el juego de estrellas del 2009 que yo participé también con Cincinnati que Yadiel Molina fue el que me quechó pero yo lo veía ya al ser contrario porque siempre estábamos en la división eso es eso es algo increíble eso es tira para allá mira los corredores y tira para allá que ellos no se van ahí y el que se va sabe lo que le pasa y así mismo eso era con Iván Rodríguez eso es incluso todo el mundo vio como uno de los postres y todo lo que le hablaban de Iván era como unos muñequitos que tenía la chico alma que era un cañón saliéndole del brazo eso era eso es lo que era Iván Rodríguez y eso y también tuve un tremendo receptor de nombre Damian Miller también que fue tremendo uno de los receptores que más me gustó porque a veces yo venía del bullpen con una mente yo quiero abrir con este picheo y desde que yo llegaba a la lomita fue como que yo se lo transmitía ahí estaban los dedos con el picheo que yo quería realmente yo he tenido muy buenos receptores en mi carrera o sea porque para tú tener una buena carrera como lanzador tienes que tener un caballo como receptor correcto tienes que tener un caballo como receptor lo de lo contrario por bueno que usted sea como picheo y si no te puedes dar cuenta que muchos de esos abridores caballos tienen un quecher específicamente que con ese que se sienten bien vamos a decir un Mariano Rivera que con un lanzamiento era increíble con un lanzamiento un lanzamiento y Mariano Rivera tiene tiene que tener porque nada más contamos los salvados de los plays de la liga regular pero cuando metemos los plays Mariano Rivera tiene más de 700 salvados ese tipo es un animal eso está fuera de liga ese tiene otra liga y gracias a Dios te dije de los consejos que yo pude cuando participé en el juego de estrellas en el 2004 Mariano Rivera estuvo ahí en el grupo y pude conversar porque yo no pude lanzar mi primer año de juego de estrellas porque venía de tirar dos innings y un tercio en Boston para salvar el partido pero si pude conversar estuve en el grupo con Mariano Rivera y o sea conversar con Mariano Rivera es tu buscar un libro y empezar a leer tremenda historia yo le llamaba a él siempre yo decía yo le llamaba a él el dichoso decía yo porque un solo lanzamiento y un día yo estaba hablando con Johnny Peralta y mi compadre el difunto Andy Marte y yo le decía pero por qué que a Mariano Rivera no le batean una vez que los Yankees vinieron aquí a Cleveland y Peralta me dijo porque la bola viene y cuando va llegando se desaparece oye que es un picheo pero no podemos decir un picheo cualquiera es un un core es un core o sea es algo que fuera de liga es algo lo de Mariano fue fuera de liga y y y tú decías porque es que uno lo ve en televisión uno lo ve del Bupin uno lo ve de afuera y dice pero ¿cómo que no le dan si ya saben que viene? exacto eso es decir es el problema que muchos de afuera se ven muy buenos de afuera se ven mejor ¿cómo se tú sabe si ya viene? no que viene dale yo me río Johnny Peralta volteó la cara y me dice compa así con esa paciencia pero ¿qué usted quiere? yo veo que la bola viene y cuando va llegando se le desaparece no y tú sabes que Johnny Peralta bateaba sí o sea pero es que te puedo decir hay pichos que no importa que no importa lo que tú bate es que es que no hay para esa persona para Mariano no había o sea era una persona sumamente difícil cuando entraba en la novena eso es es un ejemplo que yo me acuerdo cuando yo estaba en Texas cuando iba a pichar a Pedro cuando iba a pichar a Pedro yo estaba en Texas otro flaco chiquito yo jugué con te dije yo jugué con unos caballos o sea estaba Alex Rodríguez Rafael Palmeiro y cuando iba a pichar a Pedro el primero que empezaba en el club a bosear era Rafael Palmeiro un hombre que dio 500 y pico en jorrones y empezaba a bosear señores vamos a comer prepárense para comer hueso hoy mañana comemos carne porque hoy no hay vida o sea eso es lo que Pedro Martín eso era el Pedro el grande cada vez que Pedro iba a salir a la lomita o sea es que hay gente que la tienen y que la tienen y que no hay para nadie Coco recuerda por qué yo te dije a ti que tú podías escribirle un libro porque yo viví en carne propia en los años 90 tú acabas de mencionar a Iván Rodríguez yo sabía que tú jugaste con Iván Rodríguez en Texas gracias a Dios chiquito flaco saliste de tu pueblo yo estoy seguro que mucha gente te decían que tú no ibas para ningún lado pero tú tú tenías otras cosas en la mente y yo te puedo decir que yo veía a Iván Rodríguez que cruzaba frente a mi casa por la calle Paraná en Río Piedra en el 5 corriendo todos los días para ir a un gimnasio Iván Rodríguez chiquito flaquito y mira quién es Iván Rodríguez hoy en día usted no sabe usted no sabe en la vida usted lo que tiene que hacer es si usted tiene una oportunidad en la vida en lo que sea en lo que sea es ponerle dedicación trabajar fuerte ponerse en manos de Dios pedirle a Dios que lo ayude y trabajar con con el alma trabajar con todo porque nadie nadie en la vida iba a decir que Pedro Martínez iba a estar hoy en día en el Salón de la Fama nadie en la vida iba a decir cuando lo veían así de repente que Iván Rodríguez iba a estar en el Salón de la Fama o sea porque Iván Rodríguez era una persona una persona luego culpulenta pero era una persona pequeña o sea de tamaño que iba a ser eso que hizo y así por el estilo quizás yo fui de los que de los que sufrí abusos de gente que decían no va a llegar para ningún lado no va a llegar para ningún lado pero eso me daba a mí más fuerza más fuerza para trabajar igual que Samizosa que mucha gente que quizás lo menospreciaron en alguna ocasión pero eso es una cosa que a uno lo llenan de fuerza y de valor para uno tirar para adelante para uno demostrar a la persona que está equivocada y déjame decirte los dos sobrinos tuyos perdón que yo traiga eso nuevamente se están perdiendo de mucho porque si ellos no siguen tu consejo una persona exitosa en todos los campos béisbol y fuera del béisbol debieran de seguir tu consejo para ser exitoso es lo que te digo porque yo sé que muchas personas mucha gente muchos jóvenes que ven esta entrevista que les gusta el béisbol como muchos me han escrito como muchos me me han hablado y me dicen oye yo creo que tú me ayudas yo creo que tú me das un consejo que yo pueda hacer personas que no no se han llegado a mí lo hacen a través de unas redes sociales a través de un teléfono y tú que tienes el acceso a mí como familia y me tienes de ahí a ahí no te vas a dejar llevar de una persona que fue una persona que que sacó el máximo de los frutos o sea que todo lo que yo se me puso al frente yo pude lograr y pude sobrepasar y hacer todo lo que Dios me puso claro con la voluntad de Dios que Dios me dio la bendición y yo pude hacer todo lo que yo me propuse en mi carrera porque yo sé que yo tenía una responsabilidad por delante cuando como yo le dije a ellos cuando firmaron digo cuando tú firmas con un equipo ahí es donde viene la responsabilidad ahí es donde empieza todo tú crees que hay muchos muy bonitos que me firmé pelotero profesional ahí es que viene la responsabilidad porque ahora tú no estabas firmado con nadie nadie te iba a decir nada nadie te iba a sugerir nada pero ahora usted está firmado usted se debe a un equipo y le dije también tú te debes un equipo que tú dices no yo perteneco a los reales de Kansas City y por el momento tú perteneces a los reales de Kansas City pero yo le dije cuando tú estás en uniforme en el terreno del juego tú estás haciendo un tryout para los otros 29 equipos tú no estás para los reales de Kansas City tú estás haciendo un tryout para otros 29 equipos porque te tienen pendiente todos los equipos te ven y por eso es que se hacen los cambios de jugadores que a mí me cambiaron de Detroit para Texas de Texas a Milwaukee y de Toronto a Houston o sea es porque cada equipo te está dando seguimiento y hoy en día tú perteneces a los reales de Kansas City pero mañana tú puedes amanecer con un uniforme de los Blue J o de los Yankees o de cualquier equipo porque tú no perteneces a un equipo tú estás representando un equipo pero tú tú perteneces a todos por casualidad tú le has contado esa historia a ellos de cuando ustedes llevaron el home en el estadio nuevo de Detroit lo calabaron y al momento te llaman que te cambiaron hacia Texas donde ustedes pensaban que ustedes eran la historia la clave para Detroit seguir ganando campeonato ellos ellos no saben la historia saben todo les estoy diciendo ellos saben todo eso porque son mis sobrinos son desde niños que ellos han venido que están conmigo y saben todo y ellos han visto todo además de que hoy en día ellos han visto las entrevistas live que uno hace en Instagram ellos también han estado presentes en las entrevistas que bueno ellos saben que yo cada vez hago mi historia y siempre digo siempre digo lo mismo porque yo te voy a decir siempre lo mismo yo no te voy a inventar una historia no te voy a inventar algo que yo no sé yo te voy a hablar de lo que yo sé de lo que yo hice y de lo que yo viví o de lo que estoy viviendo porque gracias a Dios no estoy muerto pero o sea gracias a Dios y yo le voy a decir a tu sobrino ya estamos casi en eso dile al Prezi que deje su charlatanería y que no estamos en esa vaina de liga no estamos en liga de invierno ahora Prezi tranquilo y yo le voy a decir a tu sobrino que esta entrevista la estamos haciendo pero estamos saltando muchas cosas por eso te decía lo del libro o lo de varios libros hay historia para contar por mucho empezamos a hablar de cada cosa que uno vive no va a ser una hora dos horas no va a haber tiempo para uno contar todo lo que uno lo que uno ha vivido todo lo que ha pasado en un trayecto imagínate si tú estás hablando de 14 años que yo tuve de 14 temporadas son 14 temporadas que tú vas a pasar con altas y bajas y muchas cosas que tú pasas en todo ese trayecto muchas cosas que pasan y si tú no tienes tu cabeza bien puesta hay momentos en que tú dices bueno yo no voy ni siquiera a seguir porque yo no doy para esto si tú no tienes tampoco un apoyo masivo de la familia y de una persona cercana tú dejas el béisbol porque es que es difícil es fuerte el béisbol es bonito después que tú juegas unos cuantos años en grandes ligas y después que tú tienes dinero y tú te sientas en la historia es bonito pero de lo contrario no mucha gente yo era uno de los que estaba ajeno a la historia un poco a la historia del béisbol y yo me fijaba que un ejemplo cuando buscas mis numeritos cada quien te sale un número 15 mil 600 y algo creo que no me acuerdo bien ahora cada quien tiene unos numeritos eso significa el número de peloteros o sea el número que tú eres en la historia del béisbol en la historia si correcto la pelota el béisbol tiene ciento y pico de años lejos muchos años ciento y pico de años lejos pero que pasa esa historia de la pelota solamente han pasado por grandes ligas 19 mil y algo de peloteros en la historia de ciento y pico de años solamente han pasado 19 mil y algo de esos 19 mil y pico de peloteros solamente 1200 y algo de peloteros han jugado 10 años o más en grandes ligas los otros han pasado por grandes ligas se han puesto el uniforme algunos que nada más se han puesto el uniforme ni siquiera un turno cogieron o sea que tú tienes un averaje el averaje prácticamente un pelotero es de 4 a 5 años en grandes ligas y yo fui privilegiado con 14 temporadas entonces mucha gente que no saben eso y que por lo que vuelvo y te reitero hoy en día podemos hacer alarde hoy en día podemos hablar de eso pero hay muchos que se quedaron en el camino y no pueden decir porque solamente se pusieron la camiseta y otros que no llegan como te dije sí tú tienes el privilegio y puedes hacerle alarde tres juegos de estrellas que decirlo es mucho pero lograrlo es más no es fácil tres juegos de estrellas en tu momento firmas un contrato aquel muchacho que salió que no pensaba y que todavía ahora que está cayendo en tiempo cuando tú firmas aquel contrato con los rojos de Cincinnati en ese tiempo eso fue un récord eso a ningún cerrador se lo daban hay una MLB dominicana uno creo que me preguntan yo conozco a Fabio Pambiejo claro que yo conozco a Fabio Pambiejo todos los días lo veo ahorita lo vi del play que estaba practicando unos muchachos un play de esos bolas el play de Johnny Ventura sí claro que conozco a Pambiejo ese Pambiejo es de la familia claro que sí ese no juega dominos en preparar joven en preparar niños que bueno Fabio me decías de aquel contrato que tú lograste con Cincinnati que en ese tiempo eso y todavía a ningún cerrador le andan dando tanto dinero así o sea que cuando yo firmé ese contrato yo hice un récord o sea yo hice un récord es lo que te digo cerrador mejor pagado en ese entonces y luego recibió una llamada de Joe Nathan que era cerrador de los mellizos de Minnesota sí lo recuerdo dándome las gracias porque cuando yo abrí cuando yo firmé entonces yo abrí le abrí las puertas a los cerradores la puerta a los cerradores ahí mismo firmó un contrato por 50 millones también o sea que él me llamó dándome las gracias Coco gracias vuelte la risa gracias Coco oye gracias a ti ya conseguí conseguí mi contrato o sea que también fue un récord el que yo hice en ese entonces como el cerrador mejor pagado en el 2008 brevemente porque ya creo que he abusado mucho de tu tiempo tu paso por Cincinnati descríbenoslo por favor cómo te sentiste ahí en esa organización bien súper bien una organización una ciudad de béisbol Cincinnati es una ciudad de béisbol una ciudad pequeña pero todo lo que tú respiras prácticamente es béisbol y te puedo decir que me sentí súper bien porque fue con la organización donde llegué a 300 salvados y fue con la organización donde me coloqué como el dominicano con más salvados donde cuando le pasé a José Mensa mi colega José Mensa que era el líder en ese entonces fue con la organización que yo pude hacer o sea terminar de conseguir de afianzar mi logro para decirlo de esa manera que fue donde yo como te dije y creo que estoy en la historia de Cincinnati como el único en llegar a los 200 salvados y a los 300 salvados con con esa camiseta o sea con ese uniforme y de verdad que fue fui tratado magníficamente por la fanaticada fui tratado magníficamente por los dueños por mis compañeros también realicé muy buen trabajo en cuatro temporadas con ellos 150 salvados o sea que gracias a Dios hacer mi trabajo en esa organización y y no fallarle no 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 deshonrar el contrato que ellos me me dieron en ese entonces de cuatro años por una buena cantidad de dinero o sea que me siento totalmente orgulloso y contento de que pertenecía a esa organización y de que pude dejarle un buen sabor a la organización de los Rodgers de Cincinnati con con un buen trabajo con un buen desempeño tanto como como jugador y como consejero de muchos jóvenes como fue Johnny Cueto que su primer año fue en el 2008 como fue Edison Volke que su primer año con Cincinnati fue en el 2008 estaba en la encarnación ahí también tuvo Juan Francisco y o sea que Charman también Roddy Charman también tuvo Enelio de Rosario tuvo Pedro Viola que lo tuve también conmigo en ese momento y y pude ayudarlo tanto eh con mentalmente como como eh en el ámbito de béisbol Coco si vieras a Dios en este instante que le dirías si vieras a Dios en este instante que le diría es que imagínate lo mismo que yo digo siempre siempre darle las gracias porque yo soy solamente yo solamente fui un instrumento de Dios para hacer lo que yo hago Dios me dijo a mí como instrumento me dijo a mí como instrumento para hacer lo que yo soy y realmente lo que yo siempre le daría las gracias 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 y siempre le pido y siempre estoy lo tengo en cada momento en cada paso que doy Dios es quien guía mi espacio y a Dios le diría todo el tiempo gracias 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 señor Jesús Coco bendiciones a ti a tu esposa a tu niño a todos y cada uno de los miembros de tu familia que esa terrible enfermedad que papadeó en el nombre de Dios se acabe ya sé que nuestro país está sufriendo el mundo entero está sufriendo con el COVID-19 debemos tomar conciencia pero ¿qué mensaje le enviaría Coco Cordero a la República Dominicana y al mundo para que se cuiden de esta terrible enfermedad? realmente lo que yo dije ahorita al principio de la entrevista lo único que podemos hacer nosotros como personas la ayuda que podemos dar es cuidándonos quedándonos en casa cumpliendo el distanciamiento social que si tú no tienes que hacer nada en la calle no salga a la calle que te quede en tu casa hay personas que salen a la calle porque necesitan tienen necesidades y salen hay otros que salen a la calle por el simple hecho de salir porque entienden que hay un toque de queda a las 7 de la noche entienden que en el día no te va a contagiar si tú no tienes nada que buscar en la calle en estos momentos quédate en casa porque son muchos los años que hemos vivido y por 1, 2, 3, 4 o 5 meses que va del COVID la pandemia mundialmente no queremos morir si te mueres no vas a salir jamás volverá a salir volverá a ser igual que antes porque Dios va a meter su mano así que lo mejor que podemos hacer nosotros y lo que yo le puedo decir es quedémonos en casa cuidemos nuestros familiares ah yo no me contagio pero se contagia a tu papá se contagia a tu mamá se contagia a tus familiares o contagia a otra gente una persona puede contagiar hasta 100 y más personas entonces de corazón le digo de corazón se lo digo vamos a quedarnos en casa vamos a cumplir con el distanciamiento social vamos a cumplir y ayudar las autoridades competentes para que esto pase más rápido porque si no podemos de nuestra parte viviremos con esto por siempre es correcto Coco gracias por tu tiempo bendiciones hermano gracias de todo corazón señoras y señores esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario gracias a Dios compartimos con un ser humano maravilloso Francisco Coco Cordero bendiciones a tu esposa a tus familiares a tu hijo gracias de corazón que Dios te bendiga y muy buenas noches gracias hermano bendiciones a todos de las personas que estaban en sintonía que Dios les bendiga a todos cuidémonos mucho y nos vemos de nuevo en otra ocasión una última cosita una última cosita me estoy despidiendo señor entiendan he tomado he abusado del tiempo de Coco y se lo agradezco nuevamente porque yo sé ya me están escribiendo que no termine que no termine la entrevista pero nuestro invitado tiene su vida tiene cosas que hacer y le agradecemos de corazón que se tomó bastante tiempo y nos lo brindó a todos esta entrevista va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que la disfruten es un mensaje bien bonito quedan miles y millones de páginas todavía de la historia de Coco Cordero por decir gracias ese ser maravilloso bendiciones mi hermano gracias bendiciones que la disfruten de la historia Gracias.